Bueno, buenas tardes, yo me llamo Luzanay García, vengo de España, soy nacionalidad colombiana. Me vine acá a Estambul a operarme de una manga gástrica, me operó el doctor Hazá. Y estoy súper contenta, he tenido poquito dolor, pero súper bien, es normal y esto aquí está precioso, todas las instalaciones están bien, nos han tratado bien los enfermeros, las enfermeras, los médicos también y estoy muy contenta. Y echar para adelante y las animo a que se vengan para acá. Gracias por ver el video.